En la tarde de este viernes el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó la muerte del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio compuesto por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, quienes fueron secuestrados el pasado 26 de marzo por un grupo de disidentes de las FARC en la frontera con Colombia. Las primeras versiones del asesinato de los periodistas y el conductor creció en la tarde del pasado jueves con una información emitida inicialmente por RCN Noticias, en la que el canal afirmaba que había recibido fotografías en las que se veían los cuerpos sin vida de los tres empleados del diario. Ante esta situación el presidente Lenín Moreno había otorgado en la noche del jueves un plazo de 12 horas para que el grupo guerrillero entregara pruebas de supervivencia con la intención de verificar la autenticidad de las fotografías. Tras conocerse la lamentable noticia, el presidente ecuatoriano se manifestó en Twitter junto a otros mandatarios y entidades. Lenín Moreno, presidente de Ecuador con profundo pesar lamento informar que se confirma el asesinato de nuestros compatriotas. He dispuesto acciones inmediatas, el país está de luto, sepamos respetar el dolor de nuestros hermanos. Ahora es tiempo de estar unidos. Rights Watch, mi mayor solidaridad con los familiares de los comunicadores ecuatorianos secuestrados ante la confirmación de su muerte. No puedo creer que existan seres humanos enemigos de la vida capaces de asesinato. Asesinar a inocentes. Esperamos justicia. Toda nuestra solidaridad al pueblo ecuatoriano y a familiares de las víctimas. Mucha fuerza pic.twitter.com barra uzbiliab 4 cz evo morales aima arroba evo es pueblo. 13 de abril de 2018 Luis Almagro, secretario general de la OEA Asamblea Nacional de Ecuador Las banderas de las 24 provincias de Ecuador ondean a media hasta en la Asamblea Nacional desde este 13 de abril en señal de duelo y luto por la irreparable pérdida de Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. Nos solidarizamos con el país en este momento de profunda tristeza. pic.twitter.com barra f0xxw7qf4 Asamblea Nacional, arroba Asamblea Ecuador 13 de abril de 2018 Edison lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH Condenamos el asesinato de Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra a manos de un grupo que actuó en forma criminal La peor forma de censura en luta al periodismo de Ecuador y del continente Estos deben investigar, identificar a los autores y sancionarlos Arroba rele barra bajacidh, Edison lanza, arroba Edison lanza 13 de abril de 2018 Elisabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional ecuatoriana Como madre me duele profundamente lo ocurrido con Javier, Paul y Efraín Mis pensamientos y oraciones están con ellos Como presidenta de la arroba Asamblea Ecuador siento la indignación de un país Todas las acciones están encaminadas a defender la paz Elisabeth Cabezas G Arroba Elis Cabezas 13 de abril de 2018 María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de Ecuador Diego Payero, fotoperiodista El comercio este no solo es el peor día para el periodismo del país Es uno de los peores para todos Tenemos el oficio más enriquecedor Conocemos gente y realidades diferentes El que no entiende este oficio y su importancia no tiene idea de lo que significa la libertad En especial con los que entienden que no es momento de apuntarnos entre ecuatorianos con el dedo Sino de apuntar al terrorismo con toda la fuerza del Estado de Derecho Un abrazo fuerte, muy fuerte Anderson Boscan, arroba Anderson Boscan 13 de abril de 2018 Rafael Correa, expresidente de Ecuador En estos momentos debemos superar cualquier diferencia para que se haga justicia Por el asesinato de Javier, Paul y Efraín Y, sobre todo, para garantizar la seguridad en nuestro país Y que nunca más nos falten ni tres, ni nadie Nuestro abrazo fraterno a sus familias PIC.twitter.com barra EW9MDCG7J Rafael Correa, arroba más y Rafael 13 de abril de 2018 Juan Carlos Varela, presidente de Panamá Condenamos enérgicamente el asesinato de periodistas y ciudadanos ecuatorianos Nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas Pueblo y gobierno de Ecuador Juan Carlos Varela, arroba JC barra baja Varela 13 de abril de 2018 Martín Vizcarra, presidente de Perú Nuestra solidaridad con el presidente Arroba Lenin Los familiares y el pueblo ecuatoriano por el terrible asesinato de los tres periodistas Les transmito el apoyo de todo el Perú en este duro momento Martín Vizcarra, arroba Martín Vizcarra 13 de abril de 2018 Joel Simon, director ejecutivo de Press Freedom Estaba justo en Ecuador donde encontré periodistas trabajando con un nuevo sentido de la pasión y el compromiso Revelando historias de corrupción Hoy, los medios se conmueven por el asesinato sin sentido de tres periodistas de El Comercio Fundación para la Libertad de Prensa Estaba justo en la parte de 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 la